¡Para pegan más, siempre se va a pasar! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Pasame! ¡Hey, hey, hey! ¡Pasame! ¡Para pegan más, siempre se va a pasar! Pero lo dijo Guillermo abiertamente, en verdad, fue esto, así. Y salíamos del aparcamiento del coche, éramos uno, dos, tres, cuatro, íbamos ebrios los tres. El del coche no tanto porque iba con los básicos de agua, que iba más abundado mucho los básicos de agua, en verdad. Y salimos por la rotonda y vivíamos, espérate, vivíamos a la derecha a la policía. ¡David! No te calles, viniendo, viniendo, viniendo. Y nosotros diciendo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pues tomamos la rotonda. Pero después aquí diciendo, ¿cómo estoy la rotonda? Pues tomamos la rotonda. Y después piensas, en verdad, después lo piensas. A ver, la rotonda va en el sentido contrario de la aguja del reloj. Y nosotros nos metimos tan convencidos, tan convencidos. Y dijimos, este es el camino correcto, nos metimos por la izquierda, a curvear, a curvear la rotonda por la izquierda. Y de repente llega, claro, le estás haciendo a los nacionales para ir de azules, tiqui 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 tiqui. Y los bebés ven y dicen, aquí hay algo que falla. Aquí hay algo que falla porque no puede ser que nos veamos de cara. Es una rotonda de cara, aquí hay algo que falla. Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, dice, ¿qué está bebido? Y dice, no, sí, mierda, ya lo hemos cagado. Y dice, uy, que si usted cae, se calle que yo estoy hablando contigo. Y dice, hombre, un poco, pero no mucho tampoco. Y dice, bueno, está bien, ¿sabe usted que más ha sentido contrario de la rotonda? Y dice, usted se ve que más ha sentido contrario de la verdad. Así, no me diga. Tú no piensas, mira, ahora me acabo de dar cuenta como ves. Tan come, tío, corta, corta. Barrio, juventud, comúnista, pobre. Mira, cuando fui yo dos semanas antes de la caída del muro a Berlín, organizando con los que se iban los alemanes, para que no haced la mili, se iban a vivir a Berlín. En el momento la ley de la Fundación de la Comunidad y la Comunidad, se lo sentaban las chicas de Ucadilla. Lo de la ley de Ucadilla, que la habían detenido de hermano por ver... por dormir con la novia en su casa. Marta, corta el paro. ¡Gracias!